Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy vamos a estar hablando del nuevo personaje de Valorant, el nuevo agente. Finalmente Riot dio a conocer su nombre, es Reina, y también nos mostró un pequeño trailer, una especie de gameplay, donde podemos ver sus habilidades y cómo se puede jugar. Pero bueno, primero vamos a hablar sobre las skills de Reina, que no son nada del otro mundo, pero no se entendieron muy bien en el trailer. Sin embargo, parte del staff de Riot Games, más precisamente Riot Morello, uno de los encargados de diseñar este personaje, estuvo hablando sobre las skills y sacó un par de dudas a la comunidad. Pero bueno, vamos a hablar de sus skills. La primera skill, la C, es una especie de flash, muy similar a la flash de Omen, es decir, tirás una esfera y esa esfera va flasheando a todos en el camino o la trayectoria hasta el punto final. La segunda skill y la tercera skill, por su parte, son diferentes al resto de las skills en el juego. Para utilizarlas no podés comprar puntos, sino que esos puntos o esas barras verdes que ven ahí se tienen que ganar eliminando enemigos. Por lo que es una gran apuesta este personaje, ya que si el usuario de este personaje no es muy bueno jugando, técnicamente no va a poder usar estas dos skills, por lo que lo va a hacer un personaje bastante inútil. Así que este es un personaje muy el todo por el nada, pero aclarando la skill de la Q, lo que hace es curar a Reina, y la skill de la E lo que hace es que sea invulnerable por una cierta cantidad de tiempo. Mientras es invulnerable, Reina no puede disparar, simplemente la hace invulnerable. Es como para reposicionarse en el mapa o buscar una buena cobertura. Ya que este personaje, además de ser duelista, del estilo duelista, también es un entry fragger. Sí, un entry fragger en esta clase de juegos de tácticos shooters es técnicamente la persona que se va a arriesgar su vida para empezar a eliminar un par de enemigos y así poder entrar y plantar la bomba. Y la ultimate lo que hace es aumentar la cadencia de disparos, reduce el tiempo de recarga y el cooldown de las habilidades. Lo que técnicamente es un boost de velocidad. Para destacar, quiero decir que la Q puede hacer que nuestro personaje se pueda curar bastante, pueda tener 150 de HP y a la vez más los 50 de armadura, lo cual este personaje va a ser bastante tanque. Pero tengan en cuenta que ni bien empieza una ronda, ustedes no tienen ni la Q ni la E. Para conseguirlas tienen que eliminar enemigos. Y ahora sí, hablemos del mapa. El mapa Ascent. Es un mapa que se había filtrado hace una semana por dataminers. Dataminers son un tipo de persona que se dedica a leer líneas de código y buscar información dentro de los juegos. Este tipo de personas son generalmente las personas que hacen las famosas filtraciones a través de Twitter e informan a la comunidad sobre cosas que se podrían venir. Entre una de las líneas de código encontraron el nombre de este mapa, que se llamaba Ascent. Y acá tenemos una imagen de cómo sería el mapa. Este mapa también fue utilizado en uno de los trailers de Riot Games. Si bien Riot Games no lo anunció el nuevo mapa de manera oficial, nos lo había mostrado en un trailer donde se hablaba sobre los TIC Servers. Como pueden ver acá, se puede observar. La persona que se encargó de filtrar esta información también encontró alguna especie de texturas. Como por ejemplo un poste de luz, un tacho de basura, una caja de pizza con escrituras en italiano. Aparentemente el mapa va a ser en Venecia, como se puede ver también en el trailer de lanzamiento del juego. Donde nos informaban que Valorant finalmente va a estar el 2 de junio de forma oficial. Pero bien, hablemos sobre este mapa y lo que a mí me parece. Si bien parece un poco más diferente que los demás, se puede ver ciertas cosas en las que son similares. Y voy a hablar de los puntos de choque. Es decir, cuando un team se encuentra con otro team. En este mapa podemos ver 4 de esos. Y son bastante angostos, por así decir. Como en general todos los mapas de Valorant. Que es algo que se empieza a dar bastante seguido y es algo que se le está criticando. Al menos por parte de la comunidad que viene de CSGO. Como que los mapas son muy angostos. Que hacen recordar demasiado a mapas como Inferno en la parte de Banana. Donde es muy fácil frenar todo un push de un team. Con una molotov o con una smoke o con lo que sea. Pero sin embargo en este caso hay 4 tipos de puntos de choque. Y esto, si bien están esparcidos bastante variados en el mapa. Va a ayudar más a este nuevo personaje. Y creo que acá hay un pequeño cambio por parte de los creadores. Que quieren ayudar un poco al ataque dentro del juego. Porque hasta ahora lo que vimos en la beta es que la defensa tiene cierta ventaja. En casi todos los mapas tenemos ventaja como defensores. Así que se ve que en este mapa quieren hacer una especie de cambio. Donde el atacante tenga una cierta ventaja. Y con este nuevo personaje que es un Entry Friar. Vamos a ver un poquito más de eso. Porque seamos sinceros. Si Reina como personaje no empieza a iniciar una batalla. No va a poder usar ninguna skill. Así que teniendo 4 puntos de choque va a tener muchas opciones. Y si hace muy vulnerable un punto va a poder aprovecharse de otros. Va a poder colarse por el respawn. Va a poder colarse por el medio. Tiene muchas más opciones. Creo que a eso está apuntando con este nuevo mapa. En cuanto a estética a mi me encanta. Me hace acordar demasiado a Inferno justamente en CSGO. Es que tiene una especie así de barrio europeo italiano. Que está bastante bueno. Pero bueno más o menos eso es todo hasta el momento. Coménteme abajo su opinión. Mañana finalmente sale el juego. Les tiro los horarios por si no lo saben. En España a partir de las 7 am. En México, Colombia y Perú a partir de las 8 am. En Chile a partir de las 9 am. Y en Argentina y Uruguay a partir de las 10 am. Vamos a poder finalmente descargar este juego. Déjenme abajo en los comentarios su opinión. ¿Qué piensan sobre el mapa? ¿Qué les parece? Y díganme qué les parece este personaje. Si realmente vale la pena buscar el contrato de Reina para empezar. O es mejor usar otros personajes como Cypher. O Bridge. También aprovecho para decirles que me sigan en Twitch y en YouTube. En fin, nos vemos en el próximo video.